Presidenta, sobre esta, ya en puertas las campañas, sobre los eventos aquí, su trabajo como titular de este tricolor, adelante, adelante sobre ello. Pues ahorita nos estamos abocando a seguir la convocatoria, a estarnos preparando con los programas que tenemos nosotros de activismo, estamos trabajando en ellos. Hoy tenemos la presencia de, es un encuentro que tienen los precandidatos a senadores y el precandidato a presidente municipal con la militancia priista. Esto ya mira para registrarse como candidatos oficiales, ¿verdad? Estamos en tiempos de precampaña. Se termina la precampaña el 11 de febrero. ¿Y cómo ahora está aquí el PRI en Concordia, para su dirección? No estamos dejando de trabajar. Desde que asumimos aquí la presidencia municipal, no hemos dejado de trabajar ni un día en el activismo, en visitar a las gentes, a las personas en las comunidades. Eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahorita. Y nosotros preparándonos con los programas que tenemos para trabajar para el día de las elecciones. Sobre las encuestas, ¿verdad? Algunas son engañosas. Se dice que unos van arriba y que el tricolor va abajo y todo eso. ¿Su opinión? Mire, lo único que a mí me interesa es confiar en el trabajo que nosotros hacemos en tierra con la militancia. Ya las encuestas van y vienen. Entonces, lo que nosotros queremos es el voto de la gente, que nos den el triunfo y por eso nosotros estamos trabajando. Bueno, pues el mensaje a la ciudadanía de parte de aquí de la presidenta. ¿Su nombre? Ana Lila Valdés Díaz. En cuanto al evento, ¿en lugar y hora? Para que nos lo repitan. El lugar y la hora es en el Auditorio Bicentenario a las dos de la tarde, hoy. ¿Algo más? Pues invitar a la militancia priista a que acudan a ese encuentro a las dos de la tarde para que escuchen las propuestas de los precandidatos a senadores. Y precandidato a presidente municipal. Bueno, pues este es el PRI Concordia. Sí. Así es.